Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el Meizu Note 21. Muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. También debo agradecer a los miembros del canal que esperas tú para unirte. Bueno, tenemos ya nuestra caja por acá. Le damos un par de somatones. Tenemos 8 GB de RAM más 8 más ampliable, 256 almacenamiento interno, enorme batería de 6000 mAh. Vamos quitándole este Nilo que lo caracteriza de un dispositivo totalmente nuevo. Acompáñame para ver qué hay dentro de la caja. De repente nos encontramos con sorpresas. Por acá vamos acomodando todo así para que tú lo veas. Bueno, lo ponemos aquí. Ahora vamos viendo qué hay dentro de la caja, por supuesto, manuales de información y no deben de faltar, por supuesto, un case totalmente plástico rugoso en la parte trasera. Le quitamos esto y delicado el sticker. Ahora también este y ahora vamos conociendo su bandeja SIM es doble SIM y también con ampliación de microSD. Tres cosas al mismo tiempo. Por acá nos encontramos con su respectivo cubo y su cable USB tipo C. Ahora tenemos por acá nuestro diseño. Miren qué bonito. Tiene 6000 mAh pero no es tan pesado realmente. Tenemos en la parte trasera una construcción como rugosa y tiene algo ahí como aleación tipo pues mármol, algo así se siente en la mano. Se siente bastante premium el dispositivo. En todo el contorno, o sea, el chasis es de plástico. De igual forma, en toda la parte trasera es de plástico. Para los amantes a la multimedia nos encontramos con un panel IPS LCD de 6.74 pulgadas HD Plus con taza de refresco de hasta 90 Hz. Un notch tipo gota, biseles grandes tanto como arriba como abajo. Pero eso sí, la pantalla se ve muy bien. Incluso ante la luz natural tenemos un brillo bastante bueno. Ahora, para los amantes a las películas en YouTube nos ofrece buena resolución que sería HD y está bastante bien. Su resolución en pantalla es HD Plus. Podemos ver una buena interpretación de colores. Vas a poder disfrutar de tus películas. Incluso lo vamos a probar en videojuegos más pesados para ver cómo rinde este Tiger P06. Ahora conozcamos su software a profundidad. Pues me gustó el diseño en la parte trasera. Me encantó realmente. No tiene un gran peso y a pesar de que tenemos 6000 miliamperios. La huella digital está justamente en el botón Power. La Face ID pues funciona bastante bien, bastante rápida. Lo que me gusta es que este reloj, miren cómo cambia la hora. Me encanta este widget. Tú lo puedes incluso movilizar. Aquí tenemos una capa de personalización como la de un Google Pixel. Me encanta porque es más fluida y como tenemos un procesador Tiger T06 se cataloga como un dispositivo gama baja. Sí, el Tiger T06. Para que te des una idea en Puji Mobile, así es como daría sus gráficos. Te doy una probadita nada más. Por eso suscríbete porque haremos el test de rendimiento. Y así es como da en ColoDuty Mobile en sus gráficos. Ya te diste una idea ahí por si alguna razón quieres jugar algún jueguito. Pero recuerda que es un gama baja. Ahora tenemos por acá fondos de pantalla. Pues no hay más. Tú puedes descargar en la web. Y aquí tenemos una interfaz bastante limpia. Tiene radio FM, conexión para jack de audífonos, un solo mic. Por cierto, grababa bastante bien los videos. Es un dispositivo para todo público. Tenemos también enviar esta pantalla mediante una Smart TV, Quick Share, Android Auto también. También tenemos flash de notificaciones. Bueno, va a actuar tanto como pantalla y también flash LED en la parte trasera. Esto lo vi en el Google Pixel 9 Pro XL. Está bien. Tenemos también acá 8 GB de RAM y 8 GB más ampliable siendo esta virtual. Está bastante bien con 256 GB también de memoria interna ampliable con micro SD. Es que así ya está, pero pasado este dispositivo. Tenemos mucha memoria. En sonido tenemos un solo altavoz. Y aquí tenemos también, vamos a escucharlo como suena. El altavoz está muy bien, acorde a lo que estamos pagando. En pantalla tenemos como por ejemplo, tema oscuro para economizar un poco de batería. Pues 6000 mAh está más que suficiente. También tenemos el tamaño de visualización en texto. Tú lo puedes agrandar en caso tú se lo compres este dispositivo a tu abuelo para que no sufra de ceguera. También tenemos protección, luz nocturna, paleta de colores. Si en caso lo quieres más cálido o estándar, tú puedes modificarlo. También tenemos mejora en visualización de vídeo. Ya lo vimos que fue muy genial. Tenemos 90 Hz de tazas de refresco. Úsalo siempre en 90 para que la fluidez sea bastante buena. También tenemos salvapantallas. Conste que este dispositivo no es AMOLED, pero tiene aquí tipo Always On Display. Eso está bastante bien. Estamos dándole una revisión. Tenemos controles inteligentes, levantar el teléfono para consultarlo, despertador inteligente, movimiento inteligente. También tenemos aquí modo bolsillo. Esto significa que tiene sensor de proximidad físicamente. Son puntos a favor. Ahora estamos viendo un poco más allá. Accesibilidad. También tenemos por acá audio, descripción, audífonos, ajustes de audio. Si en caso tú le pones un audífono externo. También tenemos por acá el sistema. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos idiomas, gestos, actualización Android 14. Nada mal. Barra de navegación. Tú lo puedes modificar a tu gusto. Está bien completito, gente. También tenemos para tener doble usuario. Ahora sí probamos el sensor de proximidad y sí lo tiene. Físicamente, por cierto. Bien, por eso. Para los amantes a las fotografías tenemos triple sensor. Siendo principal de 50 megapíxeles. También tiene un segundo sensor para profundidad. Otro sensor que está ahí es nomás para adorno. Y para la cámara selfie es de 8 megapíxeles. Ahora bien, vamos a conocer un poco su software de las cámaras que está bastante práctico. Tenemos panorámica. Muy bien. Sí, lo vamos a poder hacer así. Vertical. Tenemos para el fondo borroso, incluso modificarlo. Una paleta de colores. Está bastante práctico este dispositivo. También tenemos manual. El vertical sería modo bokeh o fondo borroso. El modo automático es el normalito. 10 aumentos. También aquí tenemos la cámara selfie. ¡Hola! Tenemos todo lo que necesitamos como, por ejemplo, el HDR automático y HDR apagado. Tenemos aumentos también hasta 10. ¡No, hombre! Eso está bastante bien. En video aquí sí está pobrecito. Sí, tenemos por acá en HD, SD y casi, casi nada. Pero sí hace su mejor esfuerzo. Sí, mi rostro ahí lo dice todo. Pero en la parte trasera tenemos full HD. Recordemos que es un gama baja. Así va a sacar su máximo potencial. 10 aumentos también por acá. Y tenemos imagen, código QR. Está completito, gente. A pesar de que es un gama baja, pues es... Siento que está completo. Sí, pensé que no te atraía tantas cosas. Meizu la está haciendo muy bien. También tenemos modo macro, vista nocturna, pero como macro solamente 2 megapíxeles. No creo que saquemos un excelente resultado. Sin embargo, acompáñame para ver qué tal ha sido el rendimiento en fotografía y video a continuación. A pesar de ser un gama baja, 50 megapíxeles y 2 megapíxeles de profundidad, que es dos cámaras las que tiene la parte trasera, el tercer sensor no existe. No más es como de adorno. Pero sí, ¡guau! No sé qué ha hecho Meizu realmente. Me encantó cómo hace su fotografía. Qué buen desempeño. Incluso un excelente fondo borroso. Me encantó realmente. Yo lo probé en demasiada iluminación. En poca iluminación fue bárbaro su resultado. Hace una buena coordinación en cuanto a rango de colores, buen matiz. Incluso tenemos un excelente fondo borroso. A mí me encantan las fotografías así. También tenemos por acá un buen panorama e incluso pues tomé buenas fotos por acá. Me encantó, gente. La elevación de colores está acorte a lo que el ojo humano puede ver. Incluso aquí hay otra foto y yo lo utilizaría pues prácticamente para mandar alguna foto familiar. Pues te va a sacar de apuros y a pesar que es un gama baja, ¿no? La verdad me gustó, me encantó esto. Meizu está haciendo excelente su trabajo. La cámara selfie sí, aquí como que faltó un poco más de resolución porque es de 8 megapíxeles. Pues no está nada mal. Esto nos va a servir también para cuando hagamos una videollamada en WhatsApp, Instagram o cualquier plataforma pues te va a sacar de provecho. Sin embargo, las fotografías fueron decentes. Esta es la primera grabación en este Meizu Note 21 en resolución a 1080 a 30 frames por segundo con su cámara trasera. Bueno, se mira un poco movido el video por lo que se ve en pantalla. Yo espero que lo grabe muy bien. Ya grabé el primero y sí, se veó bastante bien. Pero aquí es la prueba exhaustiva, ¿sí? A todo terreno. No fake, no nada. Vamos a probar aquí autoenfoque. Estamos buscando más de algo para ver si tiene un autoenfoque. Uy, muy bien. Lo que me ha sorprendido es el rendimiento en cuanto a fotografía. Eso sí me sorprendió y mucho. Por eso a veces no hay que decir es que es un gama bajita y va a sacar mal rendimiento. La verdad fue excepcional. Y damos por finalizado la grabación de video en este Meizu Note 21. Pues no está nada mal. Ahora estamos grabando con la cámara selfie en grabación en HD. Sería 720p. No hay 1080p como la cámara trasera. Lo que sí pueden notar es que en cuanto a fotografía, el rendimiento fue bastante bueno. Y a pesar que este se cataloga como un gama baja, ¿sí? Por tener un procesador Unisoc T06 o Tiger 06. La verdad que me gustó mucho el rendimiento en cuanto a fotografía. Vamos a vernos en un próximo video que sería pues en el test de rendimiento y por último en el review final. Ya sabes, si quieres adquirirlo, está disponible en Pons. Nos damos por satisfechos en presentarles este dispositivo. Nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Cuídate. Chau.